No un feliz domingo para todos, sino un feliz lunes para todos, porque vamos a tener un programón. Vamos a mezclar el baile con las viejas preguntas y respuestas, esos juegos que todos sabemos, esos juegos de feliz domingo que me encantan. Y además va a estar acá la conducción del maestro Silvio Soldán, acá junto a mí esta noche. Así que, tremendo Silvio. Vamos a jugar con todos los participantes, con los 21 que están acá, a los clásicos juegos de feliz domingo. Primero el ping-pong de preguntas y respuestas, después el sin repetir y sin soplar. ¿Qué se gana cada uno de ellos en este juego, en estos dos juegos? La inmunidad para pasar a una nueva ronda, que la van a poder utilizar a partir del próximo ritmo que es cumbiano del otro ritmo. Y después, el último juego va a ser el cofre de la felicidad. Y hay 3 millones en pesos en efectivo ahí. Sí. Yo también creo que voy a jugar, ¿eh? Y voy a jugar. Acá el jugador me dice, ¿por qué no jugamos? Y está la llave, esta es la llave que abre. Hay 20 llaves ahí y una sola es la que abre. Acá están, mirá, ¿ves? Acá tenés todos. Están todas las llaves. Obvio que le voy a sacar la cintita, si no todos van a sacarla de la cintita, está claro. Pero bueno, señores. Y después, señores, además del premio, se llevan 3 millones de pesos en efectivo y un viaje para 3 personas a Centroamérica. Yo voy. O sea que ahí participan todos. Y además hoy cerramos la ronda de reggaeton hop. Hop, hop, iba a decir, hop. Con el baile, sí, de Camila Holmes que se despide del programa. Y con el baile de Coty Romero esta noche también. Qué lástima que se nos va. Oh, Coty. Ay, Dios. Señores, ya están mis amigos ahí en el streaming. Todos listos con Cris, con Sebi, con Conrado Villagra. Mucha facha, Conrado. Te digo, acá no ganamos nada con Conrado. Hola, Conrado. Mejor que se vaya rápido, Conrado. Tiene 11 millones seguidos en TikTok, pero más ya es una facha tremenda. Señores, ahí está el streaming. Vamos a presentar a nuestro excelentísimo jurado que va a preguntar también esta noche. ¿Sabrán los participantes cosas de Cultura General? En 15 segundos sin repetir y sin soplar. ¿Sabrán decir, por ejemplo, nombres de, no sé, hombres que empiecen con A?